Buenos días, tardes o noches, no importa la hora ya que todo es relativo a la percepción que cada uno tiene en base a su propia realidad. Mi nombre es Carlos DiPaulo Sosaya. A continuación el prólogo de este nuevo audiolibro, Eres mi esperanza en la realidad. Diré que mi realidad es la poesía y se centra entre las letras que revolotean con cadencia tal y cual fueran un hato de aves buscando pernoctar en su árbol favorito. Sin embargo, la realidad de cada cual depende de su necesidad y entramos en contacto con personas y cosas relacionadas a lo que se propone ser un estilo de vida, o al menos así lo pienso. No obstante que muchas veces se hace lo contrario a lo que se desea y ese realismo se transforma en otra cosa con matices de infelicidad. Entonces se desarrolla la tolerancia y se aprende a aceptar esa realidad cual síndrome de Estocolmo, pero la frustración se hace evidente en cada aspecto de la vida, toda vez que no es esa sino otra la que se desea vivir. Los invito a reflexionar sobre la vida y a modificar aquellos aspectos que no se desean por medio de cambiar, la manera de pensar y así lograr cambios positivos, con la esperanza de vivir en un mundo más armónico con seres humanos completos y no con un pie en esta realidad y otro en la que se desea vivir. Y hablando de esperanza, aquí tengo un pequeño poema relativo. Esperando. Esperando. Esperando pasó el tiempo y esperando la esperanza se perdió en sus garras. Porque monstruoso es el tiempo perdido sin gana, pasando días y semanas con la esperanza vana, sin levantar la voz pidiendo nada, viviendo solo de esperar. La vida se va y la esperanza seguirá por siempre. Y cómo perder la oportunidad para presentar el primer capítulo de Eres mi esperanza en la realidad. Autor Carlos Di Paulo Sosaya Y ahora la esperanza tengo de verla pasar a mi lado, de encontrarla donde vengo y soltar un ola despiadado. La esperanza de que al escucharme detenga su paso alegre, retorne un saludo ecuánime y yo perplejo que de exánime. Tengo la esperanza y la seguiré teniendo hasta que por el camino un día, o tarde o noche no parta sin verla y decirle, mía. Y qué casualidad. ¿Qué casualidad? ¿Porque la esperanza rinde frutos cuando se tiene perseverancia y tenacidad? Me dije muy ufano, y mientras la veía venir desde lo que me pareció toda una vida, pensé en decirle, puede ser parte de mi vida, parte importante sin duda. Compartiré contigo mis momentos, mi aliento, mi fuerza y esperanza. Te obsequiaré todo lo que puedo dar, viviré contigo los momentos felices y lloraremos juntos las amarguras. Pero no puede ser mi vida entera, porque si algún día tienes que irte a buscar nuevas emociones, entonces, entonces lamentablemente moriría. Sin embargo, como apenas la conocía, lo propio sería expresarle una pequeña salutación para ver qué pasaba. Si sonreía, entonces diría, otras palabras casuales pero mejor articuladas, algo así como esto. Eres como Selene, viandante de la estela de la luna, y yo esperando en el camino en ascuas de verte impresa entre las nubes que bordean a la esperanza, compuesta entre razón y ensoñación. Pero no pude más que decir un buenas tardes a secas, no una ola sonriente como lo había pensado, ni tampoco ninguna de las floridas palabras que antes llenaran mi cabeza. ¿Qué desperdicio de neuronas de cuando las necesito se meten a la heladera solas? Ella levantó la mirada y respondió en el mismo tono con mis mismas palabras, con una pequeña mueca, un mohín de agrado quizá, o tal vez por los motivos de la esperanza, lo vi así. Pasó de largo y de repente se detuvo, como quien recuerda algo. Pensé que había perdido mi oportunidad, hasta que dio media vuelta y regresó conmigo. ¿Cambiaría mi realidad este retorno inesperado? Esta historia continuará el próximo sábado. Letras y voz por Carlos DiPaulo Sosaya Encuéntrame en www.carlosdipaulo.com para seguir esta historia.